Hola chicos y chicas Hoy traigo un el pequeñito tutorial de alteración de una libreta yo me compre esta libreta porque la otra se me gastó el año pasado y ya la he empezado porque así ya tengo bolsita ya tengo los los abecelarios esto y voy a hacer simple y y eso lo voy a hacer simple porque esto va a estar para aquí y para allá a ver no se va a mover mucho de de aquí de casa porque sólo es para algunas cosas ya veréis y nada si os queréis quedar hasta el final del vídeo os lo agradeceré mucho bueno pues hasta ahora ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.